La principal inspiración es la comunidad funzana, los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias. Después de la contingencia de pandemia encontramos altos índices de deserción escolar, de ausentismo, conflictos de convivencia y un incremento muy marcado en las situaciones de convivencia escolar tipo 2 y tipo 3 que ameritaban algún tipo de sanciones y medidas desde las instituciones educativas públicas. Tomamos la decisión de poner en marcha una estrategia de abordaje que además de potenciar la ética del cuidado transformara los manuales de convivencia desde una perspectiva de derechos humanos. Nuestra experiencia humaniza los manuales de convivencia, les da la posibilidad de ser colaborativos, restauradores y contribuir precisamente en esta realidad social y contextual que tenemos. Competencias emocionales y justicia restaurativa en el abordaje de procesos de convivencia escolar. Esto significa poder tener la posibilidad de pasar de la justicia retributiva a la justicia restaurativa en las aulas, humanizando los manuales de convivencia escolar.